Bueno, el rector ha recibido una respuesta a parte del gobierno con relación a temas de presión. Así es, hemos recibido una respuesta donde se niegan a asignarnos el presupuesto solicitado, se ratifican en que el presupuesto extraordinario solamente alcanza los 68 millones, lo cual a nosotros nos imposibilita cubrir nuestras obligaciones hasta fin de año, lo cual significa que este semestre estaría en riesgo, pero además se pone en riesgo la admisión de nuevos bachilleres para el próximo año. Hemos sostenido en estos momentos una reunión con la Comisión de Movilización y los decanos de las facultades integrales y se ha tomado la decisión de tomar medidas de hechos como bloqueos de carretera a partir del día viernes. No nos queda más, la universidad tiene que salir a las calles y la universidad va a seguir exigiendo que el gobierno cumpla con una obligación constitucional que tiene de asignar recursos a todas las universidades públicas. ¿Cuántos serían los estudiantes que se verían afectados? La universidad tiene aproximadamente 120.000 estudiantes, pero además para el próximo año tenemos que recibir nuevos bachilleres. Esos bachilleres también estarían en riesgo de poder ingresar a nuestras aulas. No puede ser que el gobierno no solucione el tema presupuestario de la Universidad Autónoma de Gabriel Zené Moreno, una universidad que siempre ha sido discriminada en temas de asignación presupuestaria. Es la universidad que menos recursos per cápita recibe, pero además siempre nos ponen de último en cualquier negociación, lo cual muestra claramente que no tienen la voluntad de solucionar los problemas presupuestarios que tiene esta universidad. ¿Los bloqueos en qué puntos van a ser? En los cuatro puntos cardinales del departamento. Vamos a bloquear la zona de Yapacaní, Montero, Camiri, La Chiquitanía, San Julián y también Los Valles. No nos queda otra cosa. Y esto va a ir aumentando seguramente día a día porque los estudiantes no van a permitir, los docentes y los administrativos no van a permitir que esté en riesgo la continuidad de este seminario. ¿Y definidos entonces los planos de edición? Inicialmente vamos a hacer un bloqueo de 24 horas, pero si el gobierno se niega a asignarnos los recursos necesarios, el bloqueo va a ser indefinido y no se descarta otra medida de hecho.